Recuerdas mi amor, de todos los sabores, pececitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Hey, cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena Hey, la macarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Hey, acá, 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 esperanza en el corazón Hey, acá, 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 acá En Arcapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Hey, y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Hey, cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena Hey, la macarena, es la manera que se mueve la marea Hey, las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Hey, acá, 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 bailándose es el amor Hey, acá, 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 esperanza en el corazón Hey, acá, 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 acá En Arcapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Arcapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Hey, acá, 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 acá Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Ay, aquí, acá, 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 آ